Partido Socialista, o sea, el señor Zapatero puso una bomba de relojería, montó realmente lo que ahora mismo se está desarrollando, es decir, fue un proyecto pactado con ETA en el que efectivamente lo que le decía es yo legalizo tu partido político siempre y cuando dejes de matar y yo lo que te ofrezco a cambio son nuevos estatutos que desborden a la Constitución sin necesidad de cambiar la Constitución. Eso lo cuenta Guiguren, no lo digo yo, lo cuenta Guiguren, en el libro que escribió explicando todo el proceso de traición que lideró el Partido Socialista y digo el Partido Socialista porque fueron los dirigentes del Partido Socialista. Yo ahí creo que estoy totalmente convencido de que hay mucho votante socialista que no quiere pactar con ETA como está pactando y como pactó Zapatero y como está pactando ahora Pedro Sánchez en Navarra, no digo el futurible, de lo que ahora mismo es un gobierno real que está pactado entre el Partido Socialista y ETA, que quieren la unidad de España, que quieren una justicia social, claro que sí, el problema es que no terminan de ver la traición que está cometiendo el Partido Socialista, no la han visto con Zapatero que firmó un acuerdo con ETA y que el señor Rajoy, el Partido Popular, fue implantando, es decir, esta bomba de relojería que dejó el señor Zapatero, el Partido Socialista, podía haber sido desactivada, desgraciadamente quien la tuvo que desactivar, que era el Partido Popular con Rajoy, desgraciadamente traicionó a su electorado también. Que hay electorado, que también ve que ha habido una traición, pero no cree lo suficientemente razonable esa traición como para abandonar el voto. Lo mismo le pasa al votante socialista. Desgraciadamente yo creo que el natural tanto del Partido Socialista, como de muchos votantes,